Buenas tardes, Lucero. Nos encontramos en la sede del Episcopado Mexicano, donde esta mañana han desfilado los candidatos a la presidencia de la República ante la cúpula católica mexicana. En este sentido, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, fue el primero en acudir a esta sede católica para plantear su propuesta. Él apostó por la reconciliación y prometió que invitaría a distintos líderes religiosos, entre ellos al Papa Francisco. Escuchemos. Voy a invitar al Papa Francisco para que nos ayude, nos acompañe en todo este proceso, como voy a invitar también a otros líderes espirituales de otras iglesias y se lleve a cabo un plan con el propósito de conseguir la paz en nuestro país. Posteriormente acudió el candidato del PRI, José Antonio Mead, quien no quiso emitir declaraciones. Y finalmente fue Margarita Zavala, la candidata independiente, quien planteó ante la cúpula católica su propuesta, principalmente en materia de seguridad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Lo que no es justificable es que desde el Estado, desde una candidatura a la presidencia, pues se hable de pactar con los criminales. Eso les dije claramente que como candidata a la presidencia de la República y como presidente de la República, yo no daré ni amnistías ni pactaré con el crimen, sino que llevaré a los delincuentes a la justicia. Lo que no es justificable es que el gobierno no intervenga y que haya esa ausencia de Estado. Así las cosas en el Episcopado Mexicano. Lucero, regreso contigo al estudio. Gracias, Amilcar. Muy buenas tardes.